Bueno, me has gustado el parque, el parque, los árboles y el camino. Uno puede caminar por ahí por la mitad, que me gusta mucho. ¡Dina! ¿Qué es lo que más te gusta del parque? ¿Qué más te gusta del parque? Muchos perros. Muchos perros de todas las razas. Camilo, ¿qué es lo que más te gusta del parque? No lo está seduciendo, no lo está seduciendo. Queremos un acento diferente para seducción acá. Queremos un acento diferente. A ver, dale. ¿Como cuál sería? Como el de Cristian. A ver, sí. Yo estaba preguntando a las cosas, ¿la gente, cachorra? ¿Usted ya también la quiere? ¿Qué pasa? Sí, es el cargo. La tranquilidad. La tranquilidad. La tranquilidad. ¿A mí? Voy para allá. Gracias. Es lo que más me gusta del parque, encontrarse con gente que le gusta el medio ambiente y la buena energía que da lo verde. Esto va para quien no está enredado todavía. No, no, no. No, no. ¿Cómo es tu nombre? María Paola. María Paola, ¿qué es lo que más me gusta del parque? Sí, ya viste que no es buena. No, no, no. Sí, ya viste que no es buena. Ya viste que no es buena. No, 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 no. No, no, no. Y de encontrarse siempre además con mucha gente, muchos amigos y Jacobo generalmente también hace muchos amigos, muchos niños que salen a caminar también y a jugar. Ahora, ¿a ti cómo te llamas? William. Ahora va William. Espera. Mami, ¿dónde está? No sé, ¿estás allá? Pero si tú la logro ver bien. ¿Estás por dónde? Sí, allá está. Dale, dale. Dale, dale. ¡Como se vio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La oscura! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me encanta como es! ¡Me cogen las redes! ¡Sí! ¡Ay! ¡No te soltaste! ¡Sí! ¡¿Quién soltó?! ¡¿Quién soltó?! ¡¿Quién soltó?! ¡¿Quién soltó?! ¡Ya! para acá y la sabrita, esta es la que tú esta, esta es la que tú te tomas para atrás tú eso, jala, con eso tú haces tu fuerza ¿quieres meterla así como ve? ¿cómo ve? tú, Ana María Ana Ana, los invitamos a que se unan enrente un ratito queremos saber qué es lo que más nos gusta el padre bueno, las chicas que ya nos ya se entrevistaron con nosotros pero si no yo pero si no